Bueno, pues el Pollo Dromo Forever dice algo así. Bueno, pues el Pollo Dromo es un Pollo Dromo para hacer el amor hasta que amanezca, para hacer el amor y no la puta guerra, para hacer el amor hasta que amanezca, para hacer el amor todos los días de la fiesta. Pollo Dromo Forever En casa de mi suegra huele un puto descampado, yo quiero bailar en un sitio habituado, el mal es pa' firmar la discoteca pa' bailar, y el Pollo Dromo va a bailar. Te voy a echar un polvo, te voy a echar un polvo, te voy a echar diez polvos, te voy a echar mil polvos, te voy a echar mil polvos, te voy a echar toda vida, toda la vida echándote palma. Pollo Dromo Forever Voy a decir que la idea del Fuyodrom que ha triomfat a traspassar fronteras va ser gràcia a un senyor que es troba aquí, que era un dels grans artífers de l'acord, el senyor Gerard Tús que va agafar aquesta idea del Partit Socialista de Navarra que volien fer un Fuyodrom amb un nom políticament correcte i nosaltres vam fer el Fuyodrom de Reus. Moltes gràcies. Arriba la festa!